Bienvenidos, mi nombre es Antonio y desde Monsanto os presentamos Minuto JMJ. Portugal es famoso por sus playas, sus lindos paisajes, miradores y la naturaleza que rodea todo el país. Un atractivo que los peregrinos podrán disfrutar durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. El cuidado de la creación es muy importante para la Iglesia, por eso el Papa Francisco publicó la carta encíclica Laudato Si. Desde la Jornada Mundial de Brasil 2013, todas las jornadas han contado con proyectos en favor del cuidado de nuestra Casa Común. Lisboa 2023, orientada por la doctrina social de la Iglesia y el llamado del Papa, tiene un compromiso con la sustentabilidad financiera para un uso responsable de los bienes, recursos y residuos. La sustentabilidad social, promoviendo una fraternidad universal para que todos seamos parte de este encuentro. Y la sustentabilidad ambiental, generando medidas de compensación para el impacto ambiental, como campañas de plantación de miles de árboles en todo el país. Conoce más sobre los proyectos que la JMJ Lisboa está realizando visitando su página web, para así juntos construir la JMJ más sustentable de la historia. Hoy queremos enviar un saludo a los peregrinos de África e invitarles a que compartan con nosotros las fotografías de la preparación. Estamos en camino, nos vemos en el próximo.